Muy bien, ahora vamos a pasar ya con las fórmulas de Frenet-Cerret. Muy bien, para deducirlas, pues primero vamos a recordar que por ejemplo, si nosotros tenemos por supuesto, primero vamos a pensar que tenemos una curva RT con T definida en un intervalo de A a B. Y nosotros sabemos que a partir de la longitud de arco podemos reparametrizar esta curva pues para tener una representación distinta. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, si yo derivo a R respecto a T, respecto a la misma T? Entonces yo sé que este vector es tangente a la curva. Vamos a suponer ahora además que existe un vector T mayúscula con gorrito, este gorrito es porque va a ser unitario, y este vector le vamos a llamar vector tangente unitario. ¿Qué pasa ahora si yo quiero encontrar ese vector tangente unitario? Si yo sé que la derivada de la curva respecto a cualquier parámetro es siempre un vector que va a ser tangente a la curva, entonces, y yo sé que este es un vector tangente pero además es unitario, entonces yo lo podría encontrar como la derivada de mi curva dividida entre ¿quién? Para hacerlo unitario pues tendría que dividirla entre su módulo. Muy bien, eso es cierto. Vamos ahora a desarrollar esto en su forma diferencial. Esta parte de aquí arriba yo la podría ver como DR de T y esto iría dividido sobre ¿quién? ¿Quién es el módulo de la derivada de la curva? Si no recuerdan mal, pues esto de aquí es S' de T, la derivada de la longitud de arco como un parámetro. Entonces yo aquí tendría la derivada de S respecto a T. Si bien no es exactamente como hacer eso, pero considerando pues que se pudiera hacer una regla del sándwich, aquí podríamos cancelar estos dos términos y nosotros tendríamos que esto nos daría que es la derivada de la curva respecto al parámetro longitud de arco. Entonces aquí sale la primera propiedad de parametrizar una curva respecto a la longitud de arco. Si nosotros hacemos eso, resulta que la derivada de la curva respecto a la longitud de arco siempre va a ser un vector, que por supuesto ya sabíamos si va a ser tangente a la curva, pero además va a ser unitario. Entonces esa sería la primera propiedad de parametrizar respecto a la longitud de arco, una curva. Muy bien, vamos a quedarnos con eso. Sin embargo, pues esa primera derivada de la curva nos da solamente el vector tangente unitario, que es un vector que nos dice hacia donde crece la curva. Si nosotros quisiéramos saber para alguna cierta curva, qué tanto cambia este parámetro T, pues tendríamos que derivarlo. ¿Por qué? Porque nosotros conociendo la derivada de T, podríamos saber hacia dónde va a tener los cambios de dirección la curva. Entonces vamos a suponer, por supuesto, otra vez que esta es drds. ¿Y qué pasa si yo vuelvo a derivar el vector tangente unitario? Y lo derivo respecto al parámetro longitud de arco. Entonces esto me va a dar un vector, pero de lo que habíamos comentado anteriormente, la derivada de un vector que tiene magnitud constante es siempre ortogonal al vector original. Eso quiere decir que el resultado de esta derivada va a ser ortogonal a T. Entonces, para darle un nombre, nosotros vamos a decir que esto me va a dar en dirección de un vector N y va a estar multiplicado por un parámetro K. Y ahorita voy a explicar qué son cada uno de ellos. Este vector N, nosotros lo vamos a conocer como el vector normal unitario. Y este parámetro K, lo vamos a conocer como la curvatura. Esta curvatura, pues básicamente va a ser una medida de qué tanto se curva la curva, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque el parámetro N, el vector N nos está diciendo en qué dirección se está moviendo el vector tangente unitario. Pero el parámetro K nos dice con qué magnitud. Entonces, este, este, este parámetro K nos dice qué tanto varía T. Y esa variación de T, pues sería básicamente el enchuecamiento de la curva. Vamos a verlo para un poquito más gráfico. Si nosotros hacemos una gráfica aquí y tenemos una cierta curva de esta forma, vamos a considerar que tenemos aquí este punto. Y entonces, en ese punto y considerando que el sentido de crecimiento de la curva es este, ¿hacia dónde apuntaría el vector tangente unitario? Pues por supuesto apuntaría hacia la derecha, ¿cierto? Nosotros tendríamos aquí el vector tangente unitario. Pero en ese punto, ¿hacia dónde se mueve además la curva? ¿Hacia dónde está cambiando el vector T? Por supuesto tendría que cambiar de tal forma que el vector T empiece a subir. Eso quiere decir que este vector normal en este punto va a apuntar hacia arriba. Porque hacia allá es donde está cambiando el vector T. Y la curvatura, ¿cómo se vería la curvatura? Pues resulta que geométricamente, si nosotros circunscribimos una circunferencia a la curva, supongan que esto es una circunferencia, por supuesto está medio mal trazado, y nosotros pusiéramos un punto en el centro de esa circunferencia, la magnitud del vector que conecta este punto y el centro de la circunferencia es 1 entre la curvatura. Y la dirección de ese centro de la circunferencia la da el vector N. Entonces exactamente el vector N nos indica en qué dirección se va a enchuecar T, pero el parámetro K, que es la curvatura, nos indica con qué magnitud. Bueno, además habría que decir que ρ, que está definido como 1 entre la curvatura, se conoce como radio de curvatura. ¿Qué se le llama radio de curvatura? Pues básicamente porque es el radio de la circunferencia que queda circunscrita aquí y que nos va a decir hacia dónde se está enchocando la curva. Y esta de acá va a ser la primera fórmula de Frenet-Cerrette, esta de aquí. Muy bien, entonces tenemos que para nuestra curva podemos asociar dos vectores, el vector tangente unitario que nos dice hacia dónde se mueve la curva, el vector normal unitario que nos dice hacia dónde se va a ir enchuecando y el parámetro curvatura o el radio de curvatura, al fin y al cabo la relación que existe entre ambos es unívoca, que nos dicen en qué cantidad se enchueca esta curva. Muy bien, sin embargo, ¿qué pasaría por ejemplo si nosotros estamos considerando una curva en R3 y queremos formar una base utilizando estos dos vectores? Pues nos haría falta un tercer vector para formar una base completa de R3, ¿cierto? Muy bien, si yo quiero formar una base a partir de vectores que estén asociados con la curva, entonces me haría falta un tercer vector. Este vector le voy a llamar el vector binormal unitario. ¿Qué propiedades me gustaría además que tuviera este vector binormal? Porque realmente para formar una base solo nos hace falta un vector, el cómo es, pues en principio no nos debería importar si solamente queremos formar una base, pero además vamos a querer que esta base tenga ciertas propiedades. Primera propiedad que vamos a querer que tenga esta base, pues que los vectores todos sean unitarios, entonces bueno, eso ya se puede hacer solamente considerando un cierto vector lo que sea y dividirle entre su módulo, así podemos encontrar un vector unitario. Pero la segunda cosa que me interesaría es que este vector sea ortogonal a los otros dos. ¿Por qué? Porque a partir de vectores ortogonales, pues ya tendríamos una suerte de base ortogonal, que son exactamente lo mismo que sucede para los vectores I, J y K. Entonces vamos a definir a B de tal forma que B se pueda obtener como resultado de el producto vectorial de T con N. Y entonces pues de esta surgirían otras tres. Por supuesto la siguiente sería que el vector tangente unitario se puede encontrar como el vector normal en producto cruz con el vector binormal. Y la última sería que el vector normal unitario se pueda encontrar como el producto cruz del vector binormal con el vector tangente unitario. Y con esto ya se parecerían a la base canónica. ¿Por qué? Pues si nosotros consideramos que B fuera K, nosotros sabemos que podemos encontrar acá como el producto cruz de I con J. Esto lo hago pues para que lo relacionen a ambas bases. Sabemos por ejemplo que el vector I lo podemos encontrar como el producto cruz de J con K y que el vector J yo lo puedo encontrar o lo podemos encontrar como el producto cruz de K con I. Muy bien. Esas propiedades nos gusta que... esas propiedades nos gustaría que se cumplieran para... para este vector binormal. Muy bien. Este vector binormal sería un vector ortogonal tanto al vector tangente unitario como al vector normal unitario. Sin embargo, este vector también nos dice algo acerca del comportamiento de la curva. ¿Por qué? Porque el vector tangente unitario y el vector normal unitario pueden formar un plano. Un plano sobre el cual es el que se está escribiendo la curva. Y nosotros sabemos que el vector binormal sería por supuesto ortogonal a ese plano. Eso quiere decir que si el vector binormal se está moviendo, entonces el plano sobre el cual se están trazando la curva pues va a ir cambiando. Entonces, ¿qué pasa ahora si yo quiero derivar al vector binormal? Si yo quiero derivar al vector binormal para saber cómo es que está cambiando este, y lo voy a derivar respecto a la longitud de arco, pues ¿qué tendría? Si yo utilizo esta fórmula de acá, yo tendría que esto es la derivada de t respecto a s en producto cruz con el vector normal, más t en producto cruz con la derivada de el vector normal respecto a s. Sin embargo, esta derivada del vector tangente unitario da en dirección del vector normal unitario. Eso quiere decir que esta de acá es paralela a esto. Y el producto cruz de dos vectores paralelos, pues por supuesto que da 0. Eso querría decir entonces que el vector, bueno la derivada del vector binormal solamente está representada por esta parte de acá. Muy bien, cosas que hay que anotar aquí. Primero, la derivada del vector binormal por supuesto tiene que ser ortogonal al vector binormal, porque el vector binormal es unitario. Entonces, el resultado que nos dé aquí tiene que ser ortogonal al binormal. Pero además, nosotros lo podríamos encontrar como el producto cruz de la derivada del vector normal con t. Sin embargo, t sería ortogonal a este producto cruz. Si es el resultado de esto, ortogonal tanto al vector binormal como al vector t, en dirección de quién va a dar. Pues esto por supuesto va a tener que dar en dirección de el vector normal unitario. ¿Con qué magnitud? Y esto va a ser pues lo interesante, por supuesto. Con una cierta magnitud tau. ¿Y quiénes van a ser entonces ahora esta, bueno, quién va a ser más bien este nuevo parámetro? Este nuevo parámetro que aparece aquí, se le va a conocer como torsión. ¿Y qué es la torsión? Para explicarlo un poquito mejor, pues voy a volver a apoyarme en un dibujo. Supónganse que tenemos un sistema de coordenadas tridimensional cartesiano. Y en este yo genero una curva. Esta curva pues que sea una espiral. Como la de el resorte de un cuaderno. Y que el sentido de trazado sea este de acá. Eso quiere decir que empieza aquí, empieza yéndose hacia afuera y luego entra y sigue bajando. Muy bien, ahora además voy a considerar que hago un poco de zoom para esta parte de la curva. Y además lo giro un poco, de tal forma que lo que yo vea sea esta bajada. Luego aquí ya no se vea nada y luego vuelvo a ver cómo baja la curva hacia acá. Lo voy a hacer un poco más grande, de hecho. Muy bien, si el sentido de trazado de la curva era justamente este. Y nosotros teníamos, y nosotros consideramos este punto. ¿Hacia dónde apuntaría esta vez el vector normal unitario? Pues por supuesto, perdón, el tangente unitario. Por supuesto apuntaría hacia allá. Ahora, ¿hacia dónde apuntaría el vector normal unitario? Nosotros estamos viendo ahora esta curva. Y si el vector tangente unitario va en esa dirección. Y esta curva primero sale y luego entra. Eso quiere decir que el vector normal unitario apuntaría hacia adentro del pizarrón. Muy bien, entonces eso sería pues una punta de flecha. Aquí tendríamos al vector normal unitario. Y luego, utilizando la regla de la mano derecha, nosotros tenemos el vector tangente unitario apuntando hacia la derecha. Y el vector normal unitario apuntando hacia adentro del pizarrón. Utilizando la regla de la mano derecha, nosotros sabemos que el vector binormal va a apuntar... En esta dirección. ¿Vale? ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, si yo considero este punto de acá? Otra vez. Tangente unitario. ¿Hacia dónde apuntaría? Hacia dónde crece la curva. Eso quiere decir que el tangente unitario aquí iría hacia... Abajo a la izquierda. ¿Hacia dónde iría el vector normal unitario? Si vuelvo a esta gráfica de acá, entonces aquí está volviendo a salir la curva. Eso quiere decir que el vector normal unitario, pues estaría apuntando hacia afuera del pizarrón. Entonces, pues esto sería algo así. Y ahora, utilizando la regla de la mano derecha, pues sabríamos que el vector binormal apuntaría en esta dirección. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué me interesa observar acá? El vector binormal primero apuntaba en esta dirección y luego está apuntando ahora en esta otra dirección. Eso significa que hubo un cambio en el plano que contiene a la curva. Este cambio en el plano que contiene a la curva es lo que representa justamente la torsión. Entonces, la torsión va a ser una medida de qué tanto se tuerce mi curva. Si yo agarrara este resorte y lo hago largo, pues este tendría a irse un poco más hacia la derecha y este un poco más hacia la izquierda y la diferencia entre ambos sería más grande. Eso justamente nos lo da la torsión. Si yo aplatnara el resorte y suponiendo que eventualmente lo puedo pegar, eso haría que este resorte se transformara en una circunferencia. Y en ese caso, los vectores binormales tenderían a juntarse y hacerse uno mismo. Entonces, aquí va a aparecer una propiedad importante, que es que si la torsión es igual con cero, significaría que no habría cambio en el vector binormal. Si eso es cierto, entonces el vector binormal siempre se queda en un mismo punto y la curva estaría toda ella contenida en un solo plano. Entonces, aquí, si la torsión es cero, se dice que la curva es plana. Por lo que les decía, la curva va a estar toda ella contenida en un solo plano. Si la curva tiene una torsión distinta de cero, pues pasaría esto justamente. Haría lo que hace la espiral. Se va trazando y conforme se va trazando, pues va cambiando toda ella en sus puntos. No la puedo contener en un único plano. Y bueno, todo esto sale de la que conoceremos como la segunda fórmula de Frenet-Serret, que sería esta parte de aquí, la derivada de b respecto a s y esta parte de acá. Esto sería la segunda fórmula. Muy bien, de las fórmulas de Frenet-Serret tenemos una que nos da la derivada de t, que nos dice qué tanto se curva la curva. Una que nos da la derivada de b, que nos dice también una... es una forma de ver qué tanto se está enchuecando la curva. Pues que nos haría falta una derivada de n, por supuesto, ¿no? Entonces ya para terminar con esa, voy a borrar toda esta parte. Y considerando ahora la fórmula anterior de que n era igual a b cruz t, derivo el vector normal unitario y esto me quedaría, pues la derivada del vector normal unitario respecto a s, igual a qué? Primero tendríamos la derivada de b respecto a s en producto cruz con t, más b en producto cruz con la derivada de t respecto a s. Sin embargo, estas salen de las fórmulas de Frenet-Serret anteriores, que las voy a poner de este lado derecho. La derivada de t respecto a s va a ser igual a la curvatura por el vector normal unitario, la derivada del vector binormal respecto a s va a ser menos la torsión, también en dirección del vector normal unitario, y sustituyendo esas acá, pues, ¿qué tendríamos? Tendríamos menos tau n en producto cruz con t, más b en producto cruz con la derivada de t respecto a s, que esto sería k por el vector normal unitario. n cruz t da en dirección de el vector binormal, pero en dirección negativa. Entonces, eso quiere decir que aquí voy a tener primero, este negativo con el menos se va a hacer positivo, tau por el vector binormal. Y luego aquí tendríamos el producto cruz del vector binormal por el vector normal unitario. Esto va a dar en dirección de el vector tangente unitario, pero de nuevo en dirección negativa. Entonces, esto me va a quedar menos k, que es la curvatura, por el vector tangente unitario. Y esta de acá sería la tercera fórmula de Frenet-Serret. La derivada del vector normal respecto a s, esta es la tercera fórmula. Y estas eran las dos anteriores. Muy bien, entonces, ¿para qué nos sirve todo esto de las fórmulas de Frenet-Serret? Si nosotros tenemos una curva y la parametrizamos ahora respecto a la longitud de arco, yo derivo respecto a la longitud de arco y ¿qué me da? Primero me va a dar el vector tangente unitario. Si vuelvo a derivar respecto a la longitud de arco, ahora lo que voy a obtener es en dirección el vector normal y además la curvatura, que es una medida, una de las dos medidas de qué tanto se enchueca la curva. Y luego, si yo voy haciendo cálculos y derivo al vector binormal respecto a s otra vez, vuelve a quedar esto en dirección del vector normal, pero ahora me va a dar con la torsión, donde la torsión es el otro parámetro que nos permite saber qué tanto se está enchuecando la curva. Esas serían las tres fórmulas de Frenet-Serret. Y entonces, a partir de estas fórmulas de Frenet-Serret, pues podemos conocer una base, una base que está toda ella concebida para darnos información de la curva y dos parámetros que nos dicen qué tanto se enchueca nuestra curva. Sin embargo, a veces es complicado, si no es por decir que incluso imposible, reparametrizar una curva respecto a la longitud de arco. Esto no lo hemos visto, lo veremos cuando les pase ejercicios, pero no siempre la integral de donde sale la longitud de arco pues tiene una solución, o sea, digo, siempre se puede encontrar numéricamente, pero no por eso siempre se puede encontrar de manera analítica, no siempre tiene solución analítica la longitud de arco. Entonces, cuando no hay solución analítica para la longitud de arco, pues menos se va a poder hacer todo esto de las fórmulas de Frenet-Serret. Entonces, existen unas fórmulas alternativas que vamos a ver ahora. Primero, borro esto. Para estas fórmulas alternativas, ¿qué voy a considerar? Pues otra vez voy a pensar que existe R de T. Recordando que el vector tangente unitario nosotros lo podíamos encontrar como, bueno, una forma de encontrarlo es por supuesto derivar la curva respecto a S, pero además nosotros sabemos que esto es la derivada de R respecto a T dividido entre la derivada de S respecto a T. Muy bien, si yo de aquí despejo la derivada de R respecto a T, entonces yo tendría que DR de T, esto es igual a DS de T por el vector tangente unitario. Voy a quitar las derivadas y lo voy a escribir ahora en su forma más compacta, con primas, entonces esto sería R' igual a S' por el vector tangente unitario. Esta es la forma, a partir de estas voy a empezar a encontrar las fórmulas alternativas. Entonces, importante será recordar esta de acá. ¿Qué pasa si yo tomo segunda derivada de la curva? Entonces, bueno, aquí hace falta ponerle los vectores. Entonces, si yo tomo la segunda derivada de la curva, ¿esto qué sería? Pues tendría que derivar eso. Si yo derivo esto, pues esto es la multiplicación de dos funciones, una función escalar y una función vectorial, entonces esto sería S' por el vector tangente unitario, más S' por la derivada del vector tangente unitario, pero respecto a T. Muy bien, vamos a calcular esa derivada del vector tangente unitario respecto a T. La derivada del vector tangente unitario respecto a T, pues no sería otra cosa, utilizando la regla de la cadena, que la derivada del vector tangente unitario respecto a S, que esta la conocemos, es una de las fórmulas de Frenet-Cerret, pero aquí estoy derivando respecto a T, entonces para que esto sea cierto, tengo que agregar la derivada de S respecto a T. Muy bien, esto de acá, esta parte es S', y esta derivada de T respecto a S de las fórmulas de Frenet-Cerret, nosotros sabemos que es k por el vector normal unitario. Entonces, otra forma de escribir esta segunda derivada sería S' por el vector tangente unitario, más esto por la derivada de T, pero esta derivada de T es todo esto, entonces esto me quedaría S' al cuadrado por la curvatura por el vector normal unitario. Muy bien, y voy a volver a derivar. Entonces, bueno, antes de volver a derivar, voy a subrayar esta que es la importante. Si yo tomo una tercera derivada de esto, entonces, ¿qué me va a quedar? Esto me quedaría S' por el vector tangente unitario, más S' por la derivada de T, del vector tangente unitario respecto a T, pero eso es esto de acá. Entonces, eso me quedaría S' por S' por la curvatura por el vector normal. Y luego habría que derivar esta parte de acá. Hay el producto de tres funciones, entonces hay que ver qué sale de aquí. Y si yo derivo esto, primero me quedaría la derivada de el cuadrado de S', que esto sería 2S' por S' derivando, perdón, primero el 2, y luego derivando S' para este S' por K' por el vector normal unitario. Después, ¿qué habría que derivar? Después habría que derivar la curvatura. Entonces, más S' al cuadrado por la derivada de la curvatura, lo que sea que valga esa derivada, por el vector normal unitario. Y finalmente, tendríamos que derivar el vector normal unitario. Entonces, aquí tendríamos S' al cuadrado por la curvatura, por la derivada del vector normal unitario. Pero esa derivada del vector normal unitario hay que calcularla. ¿Cómo me quedaría? La voy a calcular aquí en medio. La derivada del vector normal unitario no sería otra cosa, sino la derivada del vector normal respecto a S' primero por la derivada de S respecto a T. Esta la conocemos de las fórmulas de Frenet-Cerret y esta de acá, pues, es S'. Entonces, aquí tendríamos S' que multiplica a la derivada de N respecto a S, que si no recuerdo mal, esta que daba la torsión en dirección del vector binormal menos la curvatura por el vector tangente unitario. Y entonces, pues, ahora tendríamos que añadir esta parte de acá. S' por la torsión por el vector binormal menos la curvatura por el vector tangente unitario. Muy bien, ¿por qué hice estas tres derivadas? Si se dan cuenta, de la primera derivada sale el vector tangente unitario. A ella podemos encontrar a S sin ningún problema. En la segunda derivada aparecen los vectores, más bien el vector normal y la curvatura. Y de la tercera derivada aparecen ahora el vector binormal y la importante, la torsión. Entonces, voy a utilizar estas tres derivadas para encontrar las fórmulas alternativas. La pausa la utilicé para reescribir para reescribir estas tres derivadas, que era lo que nos importaba. Y entonces, ahora nuestro objetivo va a ser encontrar los vectores T, N y B, que por cierto no lo había mencionado, pero se les conoce como el triedro móvil o el triedro de Frenet. Y, pues los parámetros curvatura y torsión. Entonces, pues por supuesto, una bien rápida, una bien fácil, sería encontrar el vector tangente unitario, porque esto sería R' entre el módulo de R'. Ese está fácil. Muy bien. Ahora, ¿cómo puedo encontrar, por ejemplo, al vector, a los otros vectores? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo hago el producto cruz de R' con R'? ¿Esto qué nos daría? Producto cruz del vector tangente con el vector tangente, eso da cero porque son paralelos. Y producto cruz del vector tangente con el vector normal, eso, cosas aparte, pues va a dar, obviamente, en dirección del vector binormal. Entonces, esto nos quedaría en dirección del vector binormal, pero ¿qué? Tendríamos S' por S' al cuadrado, entonces esto sería S' al cubo por la curvatura. Entonces, eso quiere decir que yo al vector binormal lo puedo encontrar como R' cruz R' dividido entre su módulo. ¿Por qué? Porque este producto cruz da todo, todo él en dirección del vector binormal. Y si da todo él en dirección del vector binormal, la única cosa que tengo que hacer para que sea exactamente el vector binormal, pues sería dividirle entre su módulo. Y por supuesto, si esto da en dirección del vector binormal y yo quiero ahora el vector normal, pues ¿qué puedo hacer? Hacer el producto cruz de algo que esté en dirección del vector binormal con algo que esté en dirección del vector tangente unitario y con eso me va a dar algo en dirección del vector normal. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues para el vector normal unitario, lo único que voy a hacer es R' cruz R' y esto otra vez es en producto cruz con R'. ¿Por qué? Porque sabemos que del producto cruz del vector binormal con el vector tangente unitario queda el vector normal y para hacerlo unitario, pues solamente habría que dividir entre el módulo. Y con esto ya tendríamos el triedro. ¿Cómo calculo ahora los parámetros curvatura y torsión? Muy bien, si nosotros hacemos el producto cruz de este de esta primera derivada con la segunda, aquí ya aparece la curvatura. Entonces, ¿qué pasa ahora si yo tomo el módulo de este resultado? Nosotros tendríamos R' cruz R' R' el módulo de esto, pues sería esto mismo sin el vector binormal porque el vector binormal es unitario, entonces esto sería S' al cubo por la curvatura. Sin embargo, S' recuerden, S' es igual a el módulo de R'. Entonces, ¿cómo voy a encontrar ahora la curvatura? si yo la despejo de aquí, la curvatura sería R' cruz R' el módulo de esto dividido entre ¿quién? Entre S' al cuadrado, al cubo, pero esto es el módulo de R' al cubo. Y ahí tengo ya la curvatura. ¿Y si quiero conocer la torsión? Si se dan cuenta, la torsión en la única parte en la que aparece es en este término de la tercera derivada. Y si se dan cuenta, además, R' cruz R' da en dirección del vector binormal. Ambos están en dirección del vector binormal. Entonces, ¿qué pasa si yo hago el producto punto de esto? Si yo hago R' cruz R' y luego esto en producto punto con R' se me está acabando el pizarrón. Entonces, este igual va a continuar aquí. ¿A qué sería igual esto? Sería binormal producto punto con tangente, 0. Binormal producto punto con normal, 0. Binormal producto punto con binormal va a dar 1. Entonces, aquí tendríamos que multiplicar lo que va acompañando al vector binormal S' al cubo por S' al cubo daría S' a la 6. Curvatura por curvatura, curvatura al cuadrado y luego solamente tendríamos que añadir la torsión. Y de aquí, entonces, nosotros vamos a saber que la torsión es igual a R' cruz R' todo esto en producto punto con R' tri' dividido dividido sobre S' a la 6 y por la curvatura al cuadrado. Sin embargo, ¿cómo me quito este S' a la 6 y la curvatura al cuadrado? si nosotros recordamos aquí mismo tenemos eso mismo, bueno, la raíz de esto, la raíz cuadrada de esto de acá. Entonces, esto de acá yo lo puedo cambiar ahora por R' cruz R' el módulo de esto y elevado al cuadrado. Y entonces, estas son las fórmulas alternativas. Estas tres me permiten encontrar al triedro, esta me permite encontrar la curvatura y esta de acá me permite encontrar la torsión. Y esto, pues, es un resultado interesante porque con esto ya no debemos de parametrizar la curva respecto a la longitud de arco solamente calcular derivadas respecto a cualquier parámetro y utilizando estas fórmulas pues podemos conocer ya todo, tanto el triedro móvil como los parámetros curvatura y torsión. Y con esto, pues, podemos conocer como ya les había mencionado todo de la curva, qué tanto se enchueca y las direcciones en las cuales se enchueca. Y bueno, con esto sería todo para curvas. Además de esto, lo único que vamos a ver extra son ejercicios que ya subiré después. y y y y y y y y